¡Hola cabezones! ¿Qué tal? Nuevo vídeo de Ringworld, empezamos una nueva historia, estamos aquí en la jungla tropical y mira, los tres os despertáis, bueno los tres, somos ocho, llegamos, llegamos en las cápsulas de Cristo, sueño tiene que haber material por todo el mapa, mirad, mirad veníamos sobrados y sobrados, vamos, mirad, tenemos aquí arriba mar, me gusta me gusta el rollo de tener aquí mar haremos una buena playa aquí, ya utilizaremos el terraformin y haremos ahí una señora playita el mapa es bastante grande, y la aldea, hostia, mirad, un aligator, un aligator a ver la fauna que tenemos tigres, tenemos también tigres, que bien, ¿qué más hay? jaguar y pantera, vale estos son los carnívoros así que tenemos, habrá alguno más, en plan de más pequeño no, pero hay una cantidad de animales que es una locura vale, a ver cómo empezamos porque esta gente tiene aquí la comida eh, que le da ya yo al otro, ¿y esto de aquí qué es? ah, son, son mandriles, iba a decir monos, pero bueno, mandriles un montón de mandriles aquí ¿qué os parece? vale, tenemos demasiada comida, que ahí nos estropea lo único que habría que meterla en algún sitio para que no se estropee y empezar con las primeras edificaciones, insisto, esto va a ser como una especie de aldea entonces, yo creo que voy a utilizar, mirad, viendo así el mapa a lo grande y desde lejos voy a hacer un cerramiento por aquí por aquí, así, un cerramiento con unas columnas y tal esto va a ser como una especie de almacén principal, que luego seguramente tiraremos y empezaré a construir por aquí por esta zona de por aquí, empezarán la construcción veo por aquí que hay un géiser de vapor, hay que tenerlo controlado esto y voy a improvisar totalmente, quiero decir, voy a hacer casas individuales por colono de momento van a vivir todos aquí, en esto de aquí que cerremos ahora es donde van a vivir todos por eso tenemos tanta madera como tenemos y voy a hacer aquí un almacén del copón quiero decir, vamos a ir haciéndolo, no voy a, vamos a ir haciéndolo todo esto de aquí, almacén vale aquí en órdenes, vamos a decir que permitir todo esto para que lo lleven al almacén y nos vamos a ir a construcción en estructuras un muro de madera que vaya desde aquí hasta aquí y desde aquí sube por aquí la línea, ¿no? a ver sí, aquí en medio hasta aquí y hasta aquí a esto le voy a poner una puerta por aquí, le voy a poner otra puerta por aquí otra puerta por aquí y otra puerta por aquí esto va a ser la sala principal, vamos a decirlo así a ver, ahora todos ellos tendrían que vestirse habría que ir ya asignándoles cosas mientras se visten y no les vamos a poner a todos hola, hola, hola tres horas de diversión me parecen muchas, pero bueno de momento vamos a mantener esas tres horas de diversión dormir, diversión y el resto que hagan lo que quieran en horarios, no en asignar, que sí, que vistan cualquier cosa cualquier cosa, pero calidad legendaria, no, no, no entre el 45 y el 100 por ejemplo y que todas las ropas que se pongan sean entre 45 y 100 luego cada uno lo que quiera, ya está vale, esto necesitará columnas esto no se va a mantener, luego cuando empiecen a poner techo vamos a ver dónde faltan esos techos pero esto necesitará columnas y camas para toda esta gente que duerma también no tenemos a nadie puesto todavía en construcción ni puesto los trabajos por ejemplo medicinas, ¿qué es eso? tenemos el médico que va a ser este Candice que vaya aprendiendo le ponemos un 2 y este que también tiene interés, Sonia, un 2 en bombero, lo estoy dando mal tienen que tener todos un 1 en paciente, todos un 2 en descansar, todos un 2 en básico, todos un 2 vale, vamos a ver construir vale, tú también te vas a dedicar a la construcción Pixi y por ejemplo que nos aprenda también Sin le dejamos un 1 puesto un 2 a Salazar en la siembra sí, sí se va a encargar de la siembra y le echará una mano Salazar y veo por aquí Candice que tiene interés así que le ponemos un 3 vale esa sería producir de momento todo eso nada, investigar y demás nada porque construir no me lo hacen al resto tenemos esos 3 constructores pero cargar sí que me cargan todos investigar, pescar routing vale por ahora estos están ya sin hacer nada camas para todos construir ese mobiliario son 8 colonos camitas de madera que se las voy a poner por aquí mismo 1 2 3 por aquí 4 les doy la vuelta y ahí 1 2 3 y 4 8 camitas que va a tener esta gente para dormir y ya de paso ya sé que es un barracón pero esto tendría que ir así esto tendría que ir así que vaya individual del resto y le ponemos ahí una puerta para que accedan a los almacenes de momento así que poco me gusta el alligator este aquí tan cerca pero bueno es que no me gusta que esté ahí tan cerca aunque tiene mucha comida por aquí mirad lo que tenemos por aquí lemures tenemos lemures que bien que hemos venido al tropical por ver otros bichos por no verlos de siempre la verdad bueno porque se vaya a cazar algún lemur y no venga a cazar algún colono vale esta va a ser la primera habitación de los colonos por ahora se están poniendo ya los cascos y mira se van poniendo cascos y el tigre también se viene aquí venga ya vale esto es el principio tienen mucho de colocar que esto siempre les ralentiza a ver si me empiezan a construir todo porque madera ver la isla solamente es que los constructores sepan con ello camas van a tener me alegro bien venga 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 que me terminan las paredes yo y duermen bajo techo expandir a la techada todo esto techado no se puede construir sobre un árbol de palmera uy que no lo que vamos a hacer es destruir el árbol y es que el acero y demás todo esto se va estropeando con la lluvia las comidas todo eso por eso vamos a a techar todo esto de aquí luego esto se irá esto es ahora temporal esto es ahora para salir del paso como os he dicho ocio repetitivo vale vamos a darle algo de diversión a esta gente una barrita parraduras por aquí en la puerta ahí para que jueguen y una mesa de ajedrez que les voy a poner aquí con dos tajos no es mobiliario es mobiliario es mobiliario taburete taburete luego habría que ir planteando la cocina vale que tenemos que poner un tubo pero hay que ir planteando la cocina los huertos las casitas etc 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 pero primero que me termine en esto uy que es que no me gusta nada aquí todo el rato el tigre o sea no habrá suficiente campo que tiene que estar aquí metido y esto puede ser en los eventos que tengamos una enfermedad un tigre atacando a los colonos un aligator atacando a los colonos que al final cogeré las escopetas y las pistolas y las pondré a todos estos y no los cargaré porque se quedan aquí los aligators ya salió pero los otros se quedan aquí como tontos vale esta gente ya tiene donde dormir que otra cosa es que otra cosita es vale habría que crear también un vertedero pero el vertedero fuera vamos a poner área de vertedero aquí y todas estas piedras que hay por aquí dentro para afuera todo lo que está por aquí ocupando espacio lo transportamos ni me he fijado que tipo de piedra tenemos en este bioma que tenemos arenisca oye granito granito y granito mármol granito y mármol las dos cosas que tenemos hay que ya están oscuras a oscuras y a los monjas que diría mi señor padre interiores que tienen 21 grados lo paga y va a estar lloviendo continuamente eso les penaliza también ahora que lo estoy pensando pues lo que tiene la selva tropical chicos no todo se puede vale los muros estos están construidos habría que entonces que colocar mierda este tigre ahí no me gusta nada habría que poner por ejemplo aquí aquí y aquí y otra más por aquí y por aquí y yo creo que todo esto se puede techar incluso voy a poner una más aquí no tendría que hacer falta teniendo esto aquí no tendría que hacer falta y esto se tendría que mantener los techos a ver si lo conseguimos lo malo es que el tigre ha quedado aquí dentro mmm a por el tigre si a por el tigre vamos a vestiros equipa revolver Candice recoger no Candice no dispara verdad Pixi equipar Candice no Sin equipar revolver Sonia ya estaba Roger equipar fusil Salazar equipar revolver Bechi otro revolver equipar revolver Sisi Si es para Pisi pues este de aquí abajo veamos vestirse todos tenéis cada uno ya un arma aparentemente si creo vale ahora que los mire donde vas sin troncos va si 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 todos armados venirse no me gusta nada que esté el tigre dentro se va a poner nervioso así que venirse todos aquí y y y atacarme al tigre Pixi 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 siempre prioritario el arma Pixi donde estás eh dispárame todos todos disparar atacar a vamos quitaroslo del medio si busca venganza pero ahí está os lo quitáis del medio que esto ya está completamente cerrado no va a poder salir y luego va a atacar a alguien entonces de momento que se quede ahí y el resto de colonos pues ala a descansar también digo esta serie como va a ser en modo creación quiero hacer capítulos cortitos capítulos cortitos porque a ver si si puedo grabar muchos del tirón que se duren pues eso unos 20 minutitos o así para que haya uno diario ojo uno diario no creo que lo consiga que haya uno diario pero yo que sé que en vez de tener uno o dos semanales tengamos cuatro o cinco o seis semanales va a ser muy complicado os lo digo de verdad pero esa es la idea principal vale a ver si me termina en esto de momento tienen para dormir ahora quiero que me termine en esto de aquí para poder poner techos yo creo que sí que hay distancia creo que era 10 de distancia son 3 3 6 3 9 1 10 que lo está está puesto a ojo pero como que está muy justo para que sí que podamos poner techos lo malo que no había calculado el calor de esto esto da mucho calor construir copia esto da mucho calor esto tiene que ir así así y así y esto de aquí de construir de construir de construir para que el calor no se nos quede dentro más que nada ese vale ya se empiezan a levantar había algunos que eran amantes o sea se habría que hacerles una cama de matrimonio no me acuerdo quiénes eran que fácilmente van a ser los primeros que les les hagamos la casita o por lo menos la habitación de su futura casa porque tiraré de madera tenemos bastante madera y luego ya empezaremos a tener piedra y tal tenemos bastante piedra para sacar en el bioma este tenemos bastante bastante piedra para sacar y lo he dicho va a ser una especie de aldea la idea es que sea una especie de aldea tiene muchísimo animal que es esto aquí visto rojo ah no son bonos entonces a ver empecemos por la primera casita me han hecho esto a ver si me lo desmontan si ya me lo ha desmontado grandes son unos grandes ahora el resto de techos me los ponen porque no me techan todo esto se caerá expandir área techada todo esto de verdad no podéis se caen los techos tengo que verlo a ver si se caen los techos y le da a alguien a ver por aquí se ponen hay que ir viendo para que no quede ningún sitio sin sombra que es donde puede estar fallando vale por aquí no se caen los techos esta distancia está bien por lo que deduzco que está tan bien ahora lo vemos pim 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 miras al azar como va poniendo por ahí pim pam pim pam a toda velocidad vamos ponerse estos techos mi gente ey tenemos dos sin hacer nada dos personas sin hacer nada ahora mismo claro no están en construcción vamos a poner a todos que vayan aprendiendo como estamos ahora con madera un cuatro en construcción para que vayan aprendiendo todos porque ahora vamos a construir mucho vale me han sacado el tigre ahí afuera al vertedero vechi que lleva puesto de ropa una camiseta y tirantes lo para que va sin pantalón digo va sin pantalón no sé no pero sí sí que lo lleva vale por aquí los techos se mantienen aparentemente nos están cayendo los techos aparentemente uy que oscuro se está poniendo el día ya llevamos dos días aquí en la nueva aldea todavía no le hemos puesto nombre ni nada cazador sin arma de distancia ¿quién es? sí sí si no tiene más distancia como que no lo que no sé es porque lleva troncos como armas principales no lo entiendo por mucho que sea melee todos a dormir un día más ole como comidas tienen a ver siguiente cosa que le vamos a poner a esta gente furniture mobiliario una cam una mesa de estas más grandes una mesa de estas para que puedan comer aquí todos los días con refrigeración todavía no les voy a poner o si les puedo poner refrigeración pero madera le podemos poner una antorcha por aquí para que les ilumine le podemos poner en temperatura un refrigerador pasivo por aquí para que no se achicharren de calor el mobiliario le ponemos por aquí unos taburetes de madera para que coman sentados que penalizan por comer de pie y son 8 comiendo pues 8 asientos y los techos no se caen se mantiene esto bien al final sí pues esto queda ya cerrado esto queda completamente cerrado que es lo que quería están aquí divirtiéndose bien bien tenemos todavía por aquí un montón de cosas para ser recogidas plata veo por aquí 500 de plata vale van a terminar con los techos y esto va a estar todo construido ¿verdad? aparentemente sí ya queda todo construido vale vamos a empezar con huertos por aquí para que tengamos una producción de comida en áreas área de cultivo podemos poner un área de cultivo ya sabéis que yo soy el 5x5 5x5 mira ahí no podemos ponerla 5x5 y 5x5 y todas de patatas sí tengo mucha comida de patatas de momento para que me vayan cultivando y lo que voy a empezar es con la nueva edificación a ver por donde la hago creo yo vamos a ver la cosa sería luego podemos ponerla de piedra así que de momento vamos haciendo las cosas de madera de momento creo que estructuras un muro de madera 2 3 4 5 6 esto sería muro así que aquí iría a ver estructuras mobiliario mesilla de noche iría aquí una cama aquí y aquí otra mesilla de noche aquí le pondríamos la cómoda seguiría con el muro de madera por aquí por aquí y hacia abajo entonces queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, vale 2, 3, 4, 5, 6 es demasiado grande para ser esto en la habitación o sea tampoco necesitan que sea enormísima la habitación aquí iría una cama doble armario le tendremos que poner una mesita para que coman aquí por ejemplo también es interesante una mesa aquí con una silla esta de tipo comedor aquí vale esto sería la habitación de la casa solamente esto bajaría hasta aquí esto vendría por aquí y por aquí y no tengo por qué ponerles nada más sabes ya le pondré alguna otra casa que tenga es que le estaba dando vueltas yo ya pondré alguna otra casa que si tenga armario en la habitación en estos momentos para que esta gente tenga un sitio donde vivir vale esto construimos copia va a ser para parte de lo que va a ser como el salón sala principal 1 3 4 5 6 7 8 9 y 10 esto vendría por aquí como sala principal esto sería un pasillo de 3 es grande para ser un pasillo un pasillo para hacer aquí una cocina u otra habitación no es que esto va a tener solo una habitación si es que no toca hacer otra puedo hacer directamente una cocina donde se me antoje la puedo hacer una casa muy pequeñita ahora que lo estoy pensando si no necesitan más con una casita así con una habitación un pasillo para que salgan y aquí una especie de salón o de sala principal la entrada a la casa la ponemos por el mismo sitio que la habitación para que tengan que entrar por aquí y aquí le ponemos nada cuatro cositas una mesita un no se que en plan de una especie de sala una especie de sala vale 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 lo veo lo veo construir copia ya sabéis que me gusta mucho lo de hacer porches en este juego 1 2 3 en el cuarto hasta aquí por ejemplo un porchecito venga va ya está esto va a ser la primera de las casas esta va a ser la primera de las casas ya está decidido luego pues habrá que hacer una especie de enfermería un hospital o algo así por el estilo la virgen todo el trabajo que tenemos por delante y lo dicho estos capítulos van a ser cortitos veo que vaya por el minuto 18 voy a controlarlo mucho porque yo con ringo me pongo y llego a los 40 minutos sin darme cuenta los 50 minutos por eso muchas veces digo ya estamos en el minuto 30 porque voy mirando mucho el tiempo que me envicio mucho yo este juego y puedo echarme partidas de una hora que casi sin enterarme entonces antes de que ocurra eso pues mucho cuidadito porque quiero hacer eso capítulos de pues ahora 20 minutitos que no vaya más que esta gente me está construyendo la primera edificación aunque lo que ya hemos dejado construido hoy es la sala central de la aldea esto como se llama como se llama para los vikingos tiene un nombre que es como la zona principal de la aldea como el castillo para los cristianos el castillo del rey no pues la sala principal de los vikingos pues algo así va a ser esto no por ejemplo hacemos como una especie de pueblo vikingo tienen su paraquipa barcos y demás a ver una aldea que la aldea ocupe esto y le hacemos un camino hasta la playa agrandamos las playas y en las playas hacemos algo extra en plan de un pequeño puerto por aquí como en la ring city que hicimos un este marítimo pues algo parecido a ese marítimo pero en plan pequeñito con una zona de pesca no sé habrá que ir viéndolo luego esto insisto va a ser en aldea o sea entonces aquí va a haber una casita a lo mejor por aquí hay una mansión por aquí hace una calle así por aquí hace asa o no sé qué o sea va a ser bastante irregular todo y a ver cómo queda ya veremos a ver cómo queda de momento les dejamos que me sigan construyendo esta esta primera casa porque es una casa las casas van a ser completas porque vamos a ser para la comida vamos a ser comunistas vamos a ser en zona común no no miento 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 alguien alguien me estará oyendo y dirá ya hablo el que sabe de comunismo el que ve la tele no 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 era por el chiste era por el chiste porque todo el mundo cree que el comunismo es que es todo igual para todos y es mentira la gente no sabe lo que es el comunismo les engañan como quieren que no es que lo esté defendiendo pero coño se llama cultura y el comunismo no es que todo sea igual para todos siempre está la gente es que si soy un médico ¿cómo voy a cobrar como un barrendero? no no funciona así el comunismo coged libros incluso coged google con la cantidad de tonterías que tiene google coged google por favor que ya veréis que os vais a llevar una sorpresa y no lo defiendo el comunismo porque tiene muchas cosas que no me gustan que no mucho control de población que a mi no me gusta esa libertad a lo no personal no me va a ser rollo pero bueno las cosas hay que siempre hay que está bien saber de todo vale estoy poniendo por aquí las maderas estoy viendo que son ya se me queda por aquí encerrada insisto no quiero hablar de política en estos vídeos así que dejamos el vídeo de hoy por aquí yo espero que os haya gustado mucho y si es así manitas arriba que se agradecen un montón dejadme lo que queréis en los comentarios suscribirse y campanitas si sois los recién llegados y nada más que si os gustó el vídeo nos vemos en el siguiente chao chao